Esto formaba parte del telón de acero. Esperamos que nunca nos llegue esa puta maldición. ¡La maldición! ¡La Hector! 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 Estás dentro del pelo Y no tienes salvación ¡Verdad! ¡Oh, nace el pelo! ¡Verdad! ¡Oh, nace el pelo! 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Oh, nace el pelo! ¡Verdad! ¡Oh, nace el pelo! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!